¿Para vosotros ha sido un partido de trámite también? Yo creo que es un partido que queríamos ganar y es lo que hemos hecho. Ha podido rotar más el banquillo y bueno, creo que le ha salido bien. ¿Quieres jugar mañana, no? Sí, quiero jugar mañana. ¿Qué hablas de mañana? ¿Cuál es una cosa para mañana? Ganar. Yo creo que nuestro equipo está muy bien ahora mismo y vamos a por ello. ¿Para una madrileña hay que jugar contra Canoe, ganarle y meterle el 2-8 escribe? No. Yo no jugaba en Canoe, así que ya lo hacíamos. Y seguimos. ¿Más cosas? Vale. Bueno, vosotros diréis. Bueno, empezando ya mañana toca Alba, un rival que conoce bien, ¿no? Claro, un rival que juega como nosotros, un partido que será muy intenso, muy disputado. De muchos puntos que va a decidir el acierto sobre todo en los porcentajes y la capacidad defensiva. Están jugando muy bien, tienen talento y lo están explotando. Pero es un partido muy complejo. ¿Qué ha parecido el partido de hoy? ¿Te ha gustado pasar de otra forma o ganarlo? Yo no entiendo lo de pasar de otra forma. Sara Sánchez tiene 19 años, Alba tiene 20. Es que no entiendo qué es pasar de otra forma. ¿Por qué pasar de otra forma? Yo no voy a quitar ningún mérito del Zamarat contra el Canoe. Hemos ganado y se acabó. No entiendo lo de pasar de otra forma. Que yo sepan, han jugado tres jugadoras o cuatro, me da igual. Son el Canoe. Parece que mañana, abril, no se vi con zona 2-3. Se está atragando un poco hoy. Si hoy se nos ha atangado la zona 2-3 con un 47%, tío, mírate las estadísticas, ¿no? Sí. Hemos hecho 47% en tiros de tres. Hemos hecho eso, que se nos ha atangado la zona. Se nos ha atangado ayer la zona contra eso. No sé, es difícil contestar alguna cosa. Si queréis hablamos de lugares comunes, que no atacamos la zona, que no defendemos, que no no sé cuál. Pero yo creo que el equipo ganará o perderá por otras circunstancias. Han tirado solas, han metido Sara, ha metido Lidia, ha metido Alba. Ha metido todo el mundo. Menos Laura, que esta ha tenido problemas con el tiro, todo el mundo está metiendo. Y no creo que Avilés vaya a defender zona 2-3. Porque querrá jugar un ritmo muy alto. Porque es como juega muy bien. ¿Es una jugadora que te preocupa especialmente? Sí, me preocupa mucho. Scanlon me parece una grandísima jugadora. Muy buena. No solo por lo que anota, por lo que hace jugar. Rikets es una muy buena jugadora. Ana Boleda tiene una capacidad de anotación enorme. A nosotros nos meten muchos puntos. Y luego Carla Nascimento lleva muy bien el tiempo del partido. Es un muy buen equipo con muy buenas jugadoras. Que sabe muy claro a qué juega. Y que cuando está enchufado es un equipo muy difícil. Tenemos máximo respeto. Y cualquiera de los dos que ascienda habrá merecido ser equipo de Liga 1. Como corresponde a que nosotros hayamos ganado la Liga y ellas hayan quedado segundas. Y se me nota un poco enfadado. Porque es que a veces yo creo que olvidamos dónde estamos. Con lo que cuesta llegar aquí y jugar estas cosas. Canoe habrá hecho lo que crea que debe hacer y hace muy bien. Porque ha ganado los dos partidos. Y tiene todo el derecho a hacer lo que quiera. Pero eso a nosotros no nos quita ningún tipo de mérito ni de nada. Entonces no creo haber jugado un partido de Liga Autonómica. Que el entrenador de Canoe diga de forma categórica que Zamarate está ascendido. Pero para él será desfácil. Pues ojalá tenga razón y yo le mandaré, somos Balbusenda, pues un vino y ojalá le guste. Pero la realidad, ¿tú crees que Avilés cree que estamos ascendidos? Estará preparando el partido a muerte. Estarán sus jugadas a muerte. Pensarán que son su oportunidad. Son además jugadoras muy comprometidas con Avilés. Algunas que llevan siendo el núcleo duro como nosotros. Son planteamientos similares. Mis jugadoras quieren ganar porque aunque no sean de aquí la mayoría llevan aquí un montón de dinero. Son jugadoras de Avilés que están integradas en las ciudades. Que tienen un apoyo muy grande. Entonces yo le agradezco al entrenador de Canoe que diga que ascendemos. Y reitero mi compromiso de enviarle vino. Digo vino porque ya hacemos publicidad. ¿Cómo ves la otra semifinal? ¡Uf! Terrible. Me gusta mucho Burgos. Lorena creo que está marcando unas diferencias enormes. Pero si alguien está también jugando en ese nivel está siendo Gema y... Muy bonita. Lo que pasa es estar nervioso por nuestro partido. Pero tiene que dar gusto ver mañana ese partido. ¿A la mañana? ¿A la mañana? ¿A la mañana? ¿Nosotros jugamos en casa? Y nosotros somos un gran equipo. Yo creo que nosotros nos vamos a llevar una decepción enorme si no ascendemos. Y en el otro partido, yo qué sé, a mí me gustan mucho Burgos. Y quizás voy un poquito más con Burgos pero Canoe. Realmente yo creo que va a ser de los partidos más competidos y más difíciles de jugar. Con gente que lleva muy bien el tiempo del partido. Veteranas, expertas y que están preparados todo el año para jugar este partido. ¿A la fase de la fase de mañana hayáis conseguido un éxito que es enganchar toda la gente? Para mí es un orgullo, quizás mañana si perdemos no diré nada de esto en el sentido que estaréis pensando otras cosas. La organización de la fase, cómo se ha volcado la gente, la gente que nos ha ayudado, los voluntarios, la cantidad de público ha venido. Nos viene a ver mucha gente, nos está viniendo a ver muchísima gente. Además el ambiente es totalmente festivo, no está habiendo ningún tipo de problemas. Creo que está siendo una fase muy cómoda de evitar, incluso de arbitrar. Si eso es un éxito, estoy de acuerdo contigo. Porque yo, como parte desde el inicio del club, evidentemente me llena de satisfacción. Lo que pasa es que ahora mismo solo pienso como entrenador. Si perdemos mañana, esto va a ser un funeral, así que esperemos que ganemos. ¿También tiene algún corte? No, solo era por precaución. Es un golpe, el médico dijo que no deberíamos forzar y no era necesario.